Música Agoniza la tierra en el Valle Libres Oriental. Una asoladora sequía terminó con cultivos de maíz, avena, frijol y trigo en municipios como Oriental, Libres, Ocotepec, Cuyoaco y Tepeyahualco. Este último, por cierto, fue el más afectado de la región. Sí es una tristeza porque todos debemos de aprovechar lo que la naturaleza nos ocurre y nosotros aquí los campesinos vivimos de eso, de lo que produce la tierra, el poquito de maíz, poquito de frijol, una carencia de la humedad o de las lluvias de temporal a la que sobrevivimos. Miren, nuestros campos de eso requieren. Carlos y Jorge sembraron maíz en tierras de Tepeyahualco, pero la falta de lluvias fumó el trabajo que hicieron por más de 10 meses. Toda la inversión más o menos se hace de 10 mil a 12 mil pesos y pues aquí no vamos a recuperar prácticamente nada, es pérdida total. Vean aquí, miren, aquí están los hechos, cómo están las milpas y las raíces secas y pues esto para nosotros no nos sirve para los animales, de qué nos vamos a mantener, de qué vamos a vivir. No tenemos nada de jugo, le rascamos y prácticamente está seca la tierra. 47 años de trabajar el campo, le han dado a Vicente la experiencia necesaria para saber que la agricultura es un trabajo que exige disciplina y respeto. Labró la tierra como cada año, pero su esfuerzo no rindió frutos. Hemos sido siempre campesinos, agricultores. Este año ni siquiera zacate ni forraje vamos a tener ya para nuestro ganado. Desde que se sembró la tierra estaba seca, entonces al ver el trigo ahorita ya como está, ya está seco, seco cuando ni siquiera todavía tiene grano. Entonces para nosotros es tristeza, este trigo está vano, no tiene nada de semilla. De sol a sol, estos hombres procuraron la tierra tanto como fue posible. La siembra de frijol y su aspecto verdoso les dio esperanza, pero saben que es solo un espejismo. Esta planta no floreció lo suficiente para tener producto. Si estamos solicitando una ayuda para nuestros hermanos productores de la región, que como ustedes saben contempla todo este valle. Tenemos tantas necesidades en el campo, no pedimos al gobierno que nos mantenga, simplemente que este año no se indemnice. Es muy preocupante para nosotros los poblanos. No hay ahorita para comer este año, señores. Aldo Hernández, Imagen Noticias Puebla. Pandemia, una crisis económica tremenda, y bueno, finalmente la naturaleza no fue generosa en esta zona del estado de Puebla, que además es una zona muy rica en cultivos. Fíjese, paradójicamente esta zona, esta zona de Libres, de Oriental, de Cuyoaco, de Nopalucan, de Lara, Grajales, es uno de los graneros importantes del estado de Puebla, y este año la lluvia se atrasa, simplemente no cae, aquella siembra no prospera, se seca, y hoy ni siquiera para forraje o para pastura van a tener estos campesinos. Verdaderamente dramática esta historia.